En manos del Cusco gracias, gracias Guayquichay, gracias Panachay Cuanto te quiero, cuanto te amo Cusco Es el cariño, es el aprecio de esta hermosa noche Suena tu y suena con el compañero de Cusco A su alejana, con cariño para todo el Perú Costumbres y tradiciones de mi pueblo, cana Y la mano, arriba Y los brazos, arriba Y la mano, arriba Y esa, alegría, alegría de esta hermosa noche Con el príncipe de los techos aquí, caravanes Roja, chino, roja, chino Muchas gracias maestro, muchas gracias Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta ¿Dónde están las cervecitas señores? Chena, arriba Cerveza, arriba La chena, arriba Deja, arriba Deja, maltecita Busca, mi cabina Vamos a la cara Vamos a la cara Perú, su senta, caí, se paixare Muna, ya, na, na, ui Muna, y su, con su Daqui, manachayo Tu, su, manachayo Sapa, muy, ures, pano Su, cuita, su, a, uu Y eso Ahora, ahora, ese pasito Ese pasito se baila así Y ese pasito se goza así Y ese pasito se baila así Y eso La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Como baila, como baila Chaco, chupanachay Cachuayra, mochazo Dei danches, mamanches Puri, xaracaba Soltero, pura, allá Machara, mochazo Hay agua, tabate Que su pasmana pasa Y eso Senteno, arriba Senteno, arriba Senteno, arriba Que viva los cargadores A ti se baila A ti se goza Mueva, sí, muévase Mueva, chiquita Mueva Mueva, chiquita Mueva Mueva, pascuacha Mueva Miqui, cintura Oye Dónde está la cerveza Dónde está la cervezquita Salud, salud Mueva, chiquita 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 ¡Ay, ay! ¡Qué rico! ¡Malquita con paspa! ¡Alba, chico, nariz! ¿Sí o no? ¡Besos, besos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Besos, besos arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, a ver, presta, caíto, presta, hijo, chicas! ¡Chicas son de la surabulla! ¡Oye! ¡Con cariño para mis amigos, cariños, residentes en la ciudad y fea del Cusco! ¡Para mi cumpita, Freddy Cañar y Purito Cana! ¿Sí o no? ¡Los amigos del Andi! ¡Layo, Papa, Marca y Anaoca! ¡Chupa, jamaru! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y mi reproducción es! ¡En mi asesoría! ¡Bandurria, te acuerda! ¡A cuti, ya cuti! ¡Ya! ¡Pas ya huichos, te esche! ¡A cuti, ya muanja! ¡Guitarra y pa' cuerdan! ¡Chula, chaya, llama! ¡Si estás peticuncan! ¡Te vas y no vuelves! ¡Eso! ¡Báilame, báilame, chiquita! ¡Busquenita en mi corazón! ¡Dónde está mi yaureñita! ¡Ese es mi chiquita! ¡Se ha venido o no ha venido el día de hoy a Cusco! ¡Eso! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Y los cristalas! ¡Arriba! ¡Oye, Medzi Álvarez! ¡Salud, salud! ¡Llegaron los conservadores de fútbol! ¡Ahí están, ahí están! ¡A ver, a ver! ¡Machos, dañadí! ¡Mujeres, dañadí! ¡Milla! ¡Salud, salud! ¡Llegaron los chiffones! ¡Muchos, y contentos! Cuando vas con tu flaquita por el cerro Caminando con tu flaca, con tu trampita ¿Qué haces? El rico chiquitín, papá Sanda, y salta, y salta, y salta ¡Sanda, sala la cosería! Pero qué vida Con rocherchitos Y los hijos de Canas para ser venciadas Con el estilo original Así, así, así ¿Qué te puede hacer? Como vaina, como vaina ¿Dónde están las chicas solteritas? Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Que vivan los carnavales, para bailar, para gozar Si, le aplausos, yo me llamo Está riquito, está riquito, mi barrigo chico Ahí está, mi barrigo chico Bueno, no vivís producciones, está riquita ¿Dónde está la cerveza, compadre? Brinda, brinda Las chelas, arriba Cervezas, arriba Las chelas, arriba ¡Ay, qué rico! ¿Dónde está Paginara? Son Paginara, Son Paginara ¡Ahí está el hombre cachudo! ¡El machaja! En esos tibales ¡Venme el chaco! ¡El unicornio! ¡Ven, guiados! La parejita feliz Que vida ¡Ven, guiados! ¡Que vida! ¿Dónde están los corazones enamorados? Corazones enamorados ¡Corazones enamorados! Corazones ilusionados que esta noche están bailando El presidente, el curador Cusco El príncipe de los traducios internacionales Rupert Chino, Rupert Chino Muchas gracias maestro, muchas gracias Cusco Muchas gracias tuya Producciones y de Estar Soria Muchas gracias, todos mis traducios de Estar Soria Oye, Uruguay, aquí por fin, llegó el hombre ¡Bienso! ¡Sandador! ¡Jamahuara! ¡Jamahuara de mis amores, como brillarte! ¿Dónde están las chicas de Jamahuara? ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Jamahuara, arriba! ¡Jamahuara, arriba! ¡Sandador! ¡Oye, por favor, lázame la cerveza! ¡Quiero, quiero tomar, por favor! ¡Quiero tomar Ruyandole mi cerveza!